Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy Dígale a su vecino, que bueno que vino, si, que bueno que vino Usted está entre nosotros disfrutando de estas bendiciones hermosas Bueno, Navidad es un acontecimiento importante en el mundo Estamos recordando en un día como hoy el nacimiento de Jesús La visita de los pastores, Simeón el judío que cargó a Jesús antes de morir Que ya estaba muy ancianito y su anhelo era ver al Mesías y pudo verlo Y nosotros en nuestra época pues tenemos que aprender de estas situaciones Que se dieron cuando nuestro Señor Jesús nació Hemos aprendido que la Navidad es el nacimiento de Jesucristo La única esperanza de salvación ante la condena inminente del pecado sobre toda la humanidad Todos sabemos que todos somos pecadores No hay justo ni a un uno Usted que vino hoy así, muy guapo, muy bien vestido, también es pecador Usted que es joven y se siente muy fuerte, también es pecador Y usted viejito que ya siente que deja la tierra, también es pecador Toda la humanidad, negros y blancos, asiáticos, anglosajones, indígenas Todos somos pecadores Y ante un Dios santo y justo que no tolera el pecado sino que ama la justicia y la rectitud El ser humano está expuesto a la condenación eterna Lo que cambia el rumbo de esa condenación es precisamente la Navidad Es decir, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo La palabra Navidad viene del latín nativitas Que significa nacimiento Y hoy recordamos en el mundo entero El nacimiento de nuestro Señor Jesús Dios hecho hombre Dios que se despoja de toda su divinidad Y se hospeda en un cuerpo humano Para poder probar en carne propia lo que es ser humano Alguna vez viendo un hormiguero quizás pensamos Y si yo me volviera hormiga para estar entre las hormigas Y conocer como viven Porque una cosa es ver las hormigas y otra cosa es ser hormiga Aparte es que uno diga Se me pusieron las cosas color de hormiga Pero Dios si se atrevió a meterse en ese hormiguero En ese hormiguero de la humanidad y sentir lo que sentimos La tristeza, la alegría El éxito, el fracaso La soledad, el compañerismo Las tentaciones Todas Jesús Las experimentó Veamos una escena importante Del nacimiento de Jesús Y es Jesús En Belén de Judea Aquí la mayoría de nosotros conocemos Belén La colonia que está allá en la zona que es 19 Tiene el nombre de Belén Algunos ya hemos tenido el privilegio de ir a la Tierra Santa Y estar en Belén de Judea Es un lugar que hoy en día está bajo el cuidado Y la presencia del mundo árabe Los palestinos son los que viven en esa ciudad de Belén Y a veces cuando usted va a Israel y quiere ir a Belén Hay algunos conflictos ahí Y no dejan pasar los buses Se priva de entrar a Belén Pero tuvimos la oportunidad de entrar a Belén Un pueblo que se hizo famoso Pero que era una aldea En tiempo de Jesús Remota Una aldea Allá en las montañas Llena de arena Casitas simples Como aquella aldea en la que Algunos de los que están aquí nacieron ¿Cuánto nacieron en una aldea? En un pueblito de Guatemala Quisiera ver sus manos levantadas Sí A ver cómo se llama la aldea donde usted nació Hermano Sí La Reforma San Rafael Bocul Bocol En San Marcos Pero mire qué personaje tan interesante Salió de esa aldea Mi esposa nació allá en Santa Rosa En una finca que se llama Tierra Blanca Yo fui a conocer el lugar El lugar no es importante Pero miren a la semejante doña que viene de ahí Una señora Que capturó el corazón del pastor de la fraterna A veces Que digan que uno nació en Allá por San Rafael Bocul No, no significa mucho para la mayoría porque no conocen O allá en Santanitis Guatán O allá en Pajapita O qué sé yo Hoy Belén Pues todo el mundo sabe de Belén Pero por qué conocen Belén Por qué saben que existe Belén Porque Jesús nació en Belén Si Jesús hubiera nacido en San Rafael Bocul Allí estaríamos hoy diciendo Jesús nació en San Rafael Bocul Mis hermanos Algo he aprendido yo en la vida No es el lugar el que hace a la persona Es la persona la que hace al lugar Nosotros somos los que llegamos a hacer famoso Un pueblo Porque de ahí venimos Y de ahí nosotros nos convertimos En un reformador de un país En un presidente íntegro O un maestro notable O en un empresario exitoso En fin Yo lo que le quiero decir es que La misma gente en la época de Jesús Cuando Jesús estaba predicando Decía Y podrá venir algo bueno de Belén pues ¿Podrá salir algo bueno de Belén? ¿Y qué dicen ustedes? ¿Sí o no? No importa en qué aldea usted nació Allá refundido en lo más oculto del Petén Pero usted Es lo que es por la gracia de Dios Y nunca se avergüence de sus orígenes Porque de donde venga Dios lo ha sacado Y lo ha prosperado Y lo ha bendecido Y lo ha hecho hoy Una persona maravillosa Yo tengo a mi hermano Y allá en 1950 Cuando yo nací en la zona 8 No existía ni el parque de la industria Ni la terminal de buses No existía nada de eso Era un lugar muy tranquilo Muy bonito Pero era un lugar donde había Mucha gente De escasos recursos Otros eran de clase media Pero La pregunta hoy sería ¿Podrá salir algo bueno de la zona 8? ¿Qué dicen ustedes? Para una muestra un botón Así que gracias a Dios Porque hemos podido Nacer quizás en lugares muy humildes Y sencillos o insignificantes Como Belén Pero Jesús nació en Belén Y miren en lo que se convirtió Jesús Jesús no era un niño más Sino Jesús Era el salvador del mundo Por eso es muy importante Que no menospreciemos los tiempos De las pequeñeces Hay grandes emporios industriales Y comerciales en el mundo Que comenzaron en el garaje De la casa de los papás De estos jóvenes Así empezó La gente de Microsoft Una cosa pequeña Ahí en un garaje Ustedes a lo mejor se sentirá Ahorita ahí Que está empezando Una su casita Así medio de lado La casa Pero ahí está Pero Dios lo puede bendecir ahí Dios lo puede sacar adelante Pues Jesús nació en Belén Y la marca no es Belén La marca es Jesús Usted puede ser una persona Muy insignificante Pero si Jesús nace En el corazón suyo Usted se convertirá En una nueva criatura En Cristo Jesús Llena de la presencia De Dios nuestro Señor Lo que nos hace Importantes No es ni donde nacimos Ni que apellido tenemos Ni de que raza somos Ni de que familia venimos Sino que Está Jesús en nuestro corazón O no Si Él está en nuestro corazón Entonces nosotros somos La gran cosa Porque ahora somos Hijos de Dios Si yo sé Si yo sé que algunos quisieran Ay como no fui hijo De Bill Gates Ser hijo de un millonario Si pero Bill Gates No nació millonario Ni empezó pequeño También Ah mis hermanos amados Jesús Nació en Belén E hizo de Belén Algo extraordinario ¿Dónde está esa historia? En Lucas 2 Lucas capítulo 2 Versículo 1 Dice Por aquellos días Augusto César Decretó que se levantara Un censo En todo el imperio romano Este primer censo Se efectuó Cuando Sirenio Gobernaba en Siria Así que iban todos A inscribirse Cada cual A su propio pueblo También José Que era descendiente Del rey David Subió De Nazaret Ciudad de Galilea A Judea Fue a Belén La ciudad de David La distancia entre Nazaret Y Belén Son 120 kilómetros ¿Cuántos saben Que caminar 120 kilómetros Es bastante? Es bastante Y si va en burro También es bastante Y si va embarazada señora Es más todavía Cuesta Caminar embarazada Llegaron a Belén La ciudad de David Para inscribirse Junto con María Su esposa Ella se encontraba Encinta Y mientras estaban allí Se le cumplió El tiempo Así que dio a luz A su hijo primogénito Lo envolvió en pañales Y lo acostó En un pesebre Porque no había lugar Para ellos En la posada Estaba lleno Todo el mundo Había llegado Por el censo En la época De Jesús No habían cadenas Hoteleras Usted no podía hacer Reservación con tiempo Por favor Resérvenme una suite En el Marion En el Hilton En el Camino Real En el Westing No había No había hoteles La gente se hospedaba En las casas De los parientes En las casas De los amigos Porque no había hoteles Una que otra posada Para los viajeros Que iban En donde lo único Que daban en la posada Era donde posar Usted llevaba Sus propias chamarras Usted llevaba Su comida Le daban fuego Ahí para calentar Su comida Pero en la época De un censo Como que quiera Usted ir a la antigua En época De Semana Santa Va a encontrar Hotel disponible Difícil Hasta las casas De los antigüeños Están llenas De parientes Y de amigos Y colados Pues ahí estaba José y María Y estando allí Fue que Llegó el día Del alumbramiento Así que nosotros Podríamos decir De Chiripazo Nació en Belén Pero no es así Es que había Una profecía Una profecía Que decía Que el Mesías Iba a nacer En Belén Y mire Todo lo que Dios Permitió que ocurriera Para que Se cumpliera La profecía Puso en el corazón Del gobernante Un censo Le dijo Que fueran Todos A hacer el censo Al lugar De origen Y María No era de Belén Pero el marido Sí Y en ese entonces Sí mandaban Los maridos Entonces Si el marido Decía Hay que ir A Belén ¿Qué hacía La mujer? Yo también A donde Fuera el esposo Iba el esposo Hoy la señora Se pone en los moños No voy ¿Y qué? A mí no me manda Nadie Soy de esa capa Tierra caliente Ah También Ay Pobre San Rafael Bocor Se juntó con esa capa Imagínese usted María En ese entonces Aunque estaba embarazada Allá fue Donde va el esposo ¿A dónde debe ir La esposa entonces? ¿Dónde va el esposo? Señora Por favor Apóyale un poco Por lo menos En público Pues ahí estaba Entonces María Llegando a Belén Porque la profecía Decía Que el Mesías Iba a nacer En Belén ¿En dónde está esa profecía? En un libro Que tiene un nombre Que no le recomiendo Para uno de sus hijos Miqueas Así se llama el profeta Miqueas Miqueas 5.1 Dice Reagrupa Tus tropas Ciudad Guerrera Porque nos Asedian Con vara Golpearán En la mejilla El gobernante De Israel Pero de ti Va a ser Va a ser A ser madre Y vuelva Junto al pueblo De Israel El resto De sus hermanos Pero surgirá Uno Para pastorearlos Con el poder Del Señor Con la majestad Del nombre Del Señor Su Dios Vivirán Vivirán seguros Porque él Porque él Dominará Hasta los confines De la tierra Él Traerá La paz Si algo Necesitamos Nosotros Es tener La seguridad De que Lo que Dios Promete Lo cumple Cuando Dios Dice Voy a hacer Nacer En Belén Al que Pastoreará Israel Y a todas Las naciones El que Traerá La paz Al mundo Entero Dios Lo cumple Y por eso Que Jesús Nació Para darle Al mundo Paz Seguridad Justicia Cuando el Reino De Jesús Se establezca Sobre la tierra En su totalidad Entonces Si tendremos Verdadera Paz Y justicia Y por eso Cuando la gente Tiene a Jesús En su corazón Y él es el Rey En el corazón De esa persona Esta persona Puede estar Atravesando Un momento De enfermedad Un momento De dolor Un momento De luto Un momento De amenaza Un momento De traición Un momento De dificultad De la que sea Y esta persona Va a poder Tener Paz Porque La paz Que el Señor Nos da No es como La paz Que el mundo Da A veces Las naciones Han firmado Acuerdos de paz Con otras naciones Y en lo que Están en las negociaciones Y firmando Ese acuerdo Están movilizando A sus tropas Para invadir A esa tierra Porque es una paz Engañosa Es una paz Mentirosa Pero la paz Que Dios Nos da Sobrepasa Todo entendimiento Porque aunque Uno esté en medio De la tormenta Cuando uno tiene Al rey Jesús Que nació en Belén Uno puede Tener paz Como dice El canto famoso Paz En medio De la tormenta Nos ha tocado ¿Verdad? Si De pronto Llega su hijita Y mira Fíjate Que el chilo Me embarazó Ah si Solo él Ella no tuvo Nada que ver Pero el chilo La embarazó Y empieza La tormenta En su mente En su corazón En la familia Pero cuando el Señor Está en nuestro corazón Aún en medio De esas circunstancias Tenemos Paz Así que no menosprecie Usted Las cosas pequeñas Que el Señor Le va dando Porque las cosas Pequeñas Pueden convertirse En cosas Grandiosas Hoy todo el mundo Conoce de Belén Gracias A un Bebé Pequeño Frágil Que nació allí ¿Cuántos han oído Hablar de la semilla De mostaza? Un día Un día me dijo Alguien Ponga su mano Puse la mano Y me puso En la mano Una semillita Chiquitita Pequeñita Pero de lo más Pequeña Me dijo Lo que tiene en la mano Es una semilla De mostaza Y esa pequeñez Cuando se siembra Cuando se siembra Produce Un árbol grande De mostaza Mire usted A la persona Que está Al lado suyo Esa persona Un día Fue un Espermatozoide Así que si A alguno le dice Tienes cara De espermatozoide Pues no Tenga pena Porque usted Fue una vez Un espermatozoide Y el espermatozoide Si usted Lo quiere ver Con sus ojos Naturales Puede verlo No Es microscópico Imagínese Que usted y yo Fuimos espermatozoides Tal hermanito Espermatozoide Gusto Berta Y mi hermano Espermatozoide Pero es la verdad Usted y yo Fuimos espermatozoide Una vez Un día Estábamos en la casa Y mi hijo Yo te tuve En mi vientre Nueve meses Dijo mi esposa Yo le dije Yo también te tuve En mi escroto Muchos años De ahí saliste No creas Que solo ella Te cargó Yo también Te cargué Si si Los niños No nacen Solos En los vientres Excepto El niño Jesús El niño Jesús Si nació Sin intervención De José Pero los que son Mis hijos Tuvieron la participación Del papá Y ese pequeño Espermatozoide Microscópico Miren lo que se convirtió Ahí está el checha Hermoso Espermatozoide Si hermanos Miren Lo que nosotros No vemos A veces Con nuestros ojos Tiene vida Tiene vida Un día Llegó un joven A hablar Pastor Que yo me siento Un fracaso Que no sirvo Para nada Que nada Me sale bien Pero que raro Le dije Si vos sos campeón Campeón de que Vos tú sabes Ni te acordás Le dije Pero el día Que tu papá Se acostó Con tu mamá Hubo una carrera Ahí adentro De tu mamá Iban miles Y miles De espermatozoides Millones De espermatozoides Y vos ganaste La carrera Vos entraste Ahí al óvulo De tu mamá Y dijiste Gané Campeón Y por eso Estás aquí Todos los que aquí Estamos Fuimos espermatozoides Que corrimos Hasta llegar A la meta Y por eso Estamos aquí hoy Así que Mira a su hermano Cara de espermatozoides Ahí a la par Y dígale Campeón Eres campeón Aquí todos Somos campeones Llegamos Y ganamos Esa carrera Antes que Abarrondo Ganara una medalla Olímpica Usted y yo Habíamos llegado A la meta Y estamos ahora Humanos Bendecidos Así que Cuando usted Se sienta mal Póngase en el espejo Y aunque se mire Es si todo raro Recuerde que Usted es un Campeón No Menosprecie Los tiempos De las pequeñeces Porque de los Pequeños Es que el Señor Hace Cosas Grandes Y hermosas Bueno pues Entonces Nació el Señor Y para que Todo el mundo Lo supiera Mandó a sus ángeles A hacer Campaña Publicitaria Los ángeles Se encargaron Del mercadeo Y la publicidad Y fueron Por todo el mundo Anunciando Que había Nacido Jesús En Belén De Judea Y ahí había Un grupo De pastores En En los campos De Belén Pues el día Que fui a Belén También me llevaron A conocer Donde era Que estaban Los campos De los pastores Y ahí Habían unas cuevas Y ahí era Donde se Encuevaban Los pastores Porque cuando Había mucho frío Se metían A la cueva Y ahí se Protegían Y ahí metían A sus ovejas Las que cabían Y los pastores En Israel Eran El grupo De personas Más Insignificantes En la sociedad Eran En la escala Social El rango Más bajo Hoy Clasifican A la sociedad En A B C D Bueno Los pastores Eran la Z Pues Eran Los que estaban En la clase social Más Baja Pero a mí A mí me Agrada Saber Que desde Que Jesús Nació Dios Se preocupó También De los más Pobres De los que Hacían los Trabajos más Humildes ¿Cuáles son En Guatemala Los que están Allá Hasta abajo Los que tienen Una Están en la clase Más Popular Dicen A ellos Para ellos También Nació Jesús ¿No se alegra Usted de que Dios no Menosprecia Los gafos? Pues si Todos fuimos Gafos Alguna vez Ahora ya Tenemos Pisto Pero Una vez Alguna vez Fuimos Pelados ¿Sí o no? A mí me gusta Hablar con la gente Y me cuenta Sí, pastor Que cuando Fíjese que yo Cuando era patojo Jugaba foot Pero descalzo Porque me regañaba Así Dañaba mis zapatos Porque eran Los únicos Y no me dejaban Usarlos Y ahora Ya ni le caben Los zapatos Ahí en la casa Sí, ahí en mi casa Ya no hay hijos Pero los cuartos Ahí están llenos De zapatos ¿Por qué? Porque ahora sí Ya tiene para comprar Zapatos La pastor Montones de zapatos Puros Y empiezas Así somos Nos abundan Los zapatos Miren El Señor Se encargó De que Los más ricos Y los más poderosos Supieran Del nacimiento De Jesús Y por eso Que una estrella Guió A los tres Reyes Magos Hombres Ricos Que también Supieron De Jesús Y no solo Supieron de Jesús Lo llegaron A conocer A Belén Y antes De llegar A Belén Pasaron Por donde El rey Herodes A decirle Nació El rey De los judíos Y él Les dijo Ahí me avisan Cuando lo encuentren Para que Para de veras Como le dijo Ir a adorarlo Él también No Lo que hizo fue Tronarse a todos Los que habían nacido Menores de dos años Ahí en Belén Para que no hubiera competencia Pero todo el mundo Supo Y estos tres Llegaron A Belén Oro Incienso Y mirra Le llevaron A Jesús Porque Jesús Atrae a sí mismo A los más Ricos A los más Sabios A los más Pobres A los bien Parecidos Y a los feos También Gracias Que el Señor No hace Ningún tipo De Diferencia Él atrae Al ladino Al indígena Al negro Al blanco Al pobre Y al rico Merece Que le demos Un aplauso Al Señor Porque en Él No hay Exclusión No hay Dios Amó al mundo A todos Y por eso Envió a Jesús A nacer Para que Reyes Sabios Pastores Sin exclusión Oyeran De su nacimiento El Evangelio Es Inclusivista Incluye a todo Aquel que quiera Pero es Exclusivista Porque Solo Entrarán Al cielo Aquellos Que creen Que Jesús Es el Hijo De Dios Si usted cree Que Jesús Es el Hijo De Dios No importa Su origen No importa Su raza No importa Su pasado Usted Podrá Entrar A la presencia Del Señor Siempre Quiero Quiero subrayarles Lo que está En Lucas 2 10 El ángel Les dijo Que no temieran Pues les traía Buenas noticias Ahí dice No tengan miedo Miren que les traigo Buenas noticias Que serán motivo De mucha alegría Para todo El pueblo No tengan miedo Díganle a su vecino No tengas miedo No tengas miedo Porque si algo Abunda hoy en día Es el miedo La gente tiene miedo Miedo de invertir Miedo de estudiar Miedo de casarse Miedo de Salir a la calle Miedo de que sus hijos Salgan Miedo de contagiarse Hay temores Muchos temores Hoy los médicos Les llaman a esos temores Fobias Hay quienes tienen Hidrofobia Miedo al agua Eso es Lo que tienen los perros Cuando tienen Rabia Miedo Fobia Agorafobia Temor A los espacios Abiertos Claustrofobia Temor A los espacios Cerrados La gente Tiene miedo Hay gente Que no se meten A un elevador Porque Tienen miedo De quedarse Encerrados Prefieren Caminar 20 pisos O pedir Por favor Que bajen A atenderlos Al lobby Con el cuento Que fíjense Que estoy Mano del pie Podría venir A atenderme Tienen miedo Tienen miedo Nitofobia Miedo A la oscuridad Y viven La noche La viven Con la luz Encendida Porque tienen Miedo A la oscuridad El hombre Está lleno De miedos Y por eso Es que Jesús Envió El anuncio Desde el ángel Para acá Diciendo No tengan Miedo Les traigo Buenas noticias El temor Paraliza El temor Tiene poder Creativo Así como La fe Tiene poder Sanador El temor Tiene poder Enfermador Usted tiene temor De que Se enfermó Ya se enfermó Piensa Luego existe Usted piensa Que está enfermo Se enferma Si yo recuerdo Con unos amigos Allá en la secundaria Nos pusimos de acuerdo Para hablarle A un compañero Ahí El primero llegó Y le dijo Vos Venís muy demacrado Y ahí llegó El otro Vos Te siento algo Con fiebre Vos estás enfermo Pasó enfermo Todo el día ¿Por qué? Porque le metieron En la cabeza Que estaba Enfermo Y por eso Hoy los médicos Dicen que hay muchas Enfermedades Que son Psicosomáticas Son enfermedades Que existen En la mente Yo tengo amigos Médicos Que dicen Que alguna vez Algunos pacientes Les han dado Puros placebos Es decir Pastillas Que no tienen Nada de medicina Pero la gente Se las toma Creyendo que Cuando se cura Y se curan Y se curan De una enfermedad Que no tienen ¿Por qué? Porque creen ¿Usted tiene miedo? Produce ¿Usted tiene fe? Produce La fe y el temor Son creativos Solo que la fe Produce Para bien Y el temor Produce Para mal Ay no Mejor no me como esto Porque me va a hacer mal Mal El otro Se los comió Y no le hizo mal Hay un problema Allí En nuestra cabecita Que produce Cosas Tenemos que Controlar Nuestra cabeza Con fe O si no Será controlada Por el Temor ¿Cuánto recuerda La historia De Job? Job era el más rico Y temeroso De Dios Y sin embargo Un día apareció El diablo Y Dios le dio Permiso Y le quitó Todo lo que tenía A mí siempre Me llamó la atención Job 3.25 Después de todas Las desgracias Dice Job En Job 3.25 Lo que más temía Me sobrevino Lo que más me asustaba Me aconteció Usted piensa Hoy me va a venir Mi suegra Y no me quiere Cabal Toca el timbre Y viene con una maleta Para quedarse Seis meses Es increíble El temor Que usted tiene Le pasa La charada Aquella Que cuenta Un cuate Era tan temeroso Que decía Yo no pongo circo Porque me pueden Crecer los enanos Si usted tiene Temor Le pasa Es que fíjese Pastor Me decía Un hermano Yo voy Al estadio Hay 20.000 Gente Están los 22 Jugadores Los cuatro Árbitros Pasa un pájaro Y a mí me cae Lo que he hecho Fíjese Hay quienes Tienen tal temor Que de veras Siempre les pasa Todo a ellos ¿Por qué? Porque temen Ustedes están En una clase En la universidad Y el profesor Va a preguntar Algo Y usted dice A mí me voy a amar A mí me voy a amar A usted lo llama No sé ¿Qué pasa? Porque la gente Tiene temor Por eso el mensaje Del evangelio es No tengan Miedo Crea Yo siempre me acuerdo De aquella señora Ya de La tercera edad Que iba allá Por el guarda Caminando Al mediodía Doña Tinita Ella me contó Su historia Era como La una de la tarde Se iba caminando Cuando en él subió Dijo Estos son ladrones Estos son ladrones Señora Ayúdame Líbrame De estos ladrones Y cabal Cuando llegó Donde estaba El grupo De ladrones Dijo Con permiso Y le dijeron Pase señora Que estamos En la hora Del almuerzo Nos la asaltaron Pero la gente Vive Hoy Atemorizada Pero dice La Biblia En Segunda Timoteo Uno Siete Dios Dios No Nos ha dado Un espíritu De timidez Sino de poder En otras versiones Dice Dios no nos ha dado Un espíritu De cobardía Dios no nos ha dado Un espíritu De temor Sino Un espíritu De que Poder Entonces Dígale a su vecino Dios te ha dado Un espíritu De poder O sea Si puedes Ganar el año Si puedes Pasar la tesis Si puedes Conseguir marido Hombre Puedes Si puedes Tener un hijo Si puedes Claro que se puede Después va a estar Sufriendo las consecuencias Pero si puede Si Dios nos ha dado Un espíritu De poder Por eso El apóstol Pablo Escribe Y después de contar Todos sus sufrimientos Dice Todo Lo puedo En Cristo Que me fortalece Cuantos saben Que si podemos Si podemos Vengan dificultades Vengan Tiempo de escasez Venga lo que venga Si podemos Viene el año nuevo Y que traerá El año nuevo Que va a pasar Venga lo que venga Hermano Yo toda la vida he dicho Con el gobierno Sin el gobierno Pase lo que pase Venga lo que venga Nosotros vamos a llevar A cabo nuestros proyectos Porque si no Nunca los vamos a hacer Siempre va a estar usted Pensando que esto Pensando que el otro Que no se puede por esto Que no se puede por aquello Que no se puede Miren hermanos Si eso hubiéramos pensado Nosotros No hubiéramos hecho Nada Nunca Pero Todo lo hemos hecho Porque todo lo puedo En Cristo Que me fortalece No tengan miedo Con la ayuda del Señor Podemos A los ciegos A los cojos A los que están de luto Jesús les dijo Todo el tiempo No temas Cree Solamente Díganle a su vecino No temas Cree solamente Cree solamente No temas Vamos a vencer El temor Con la ayuda del Señor Y ese es el mensaje Del Evangelio El temor Debía ser sustituido Por la alegría No tengan miedo Miren que les traigo Buenas noticias Que serán motivo De mucha alegría Para todo el pueblo La buena noticia Era el nacimiento De un salvador El Cristo De Dios Jesús Vámonos de pie Mis hermanos Vamos a orar Yo quiero orar En este momento Por aquellos Que se sienten Hacia algo Achicopalados Porque nacieron Por ahí En una aldeita Como Belén Era cuando Jesús Nació O porque vienen De una familia Muy pobre Muy insignificante O porque son De un país En vías De desarrollo O porque No tienen Ni donde caer Muertos No teman Dios Puede Hacer De nosotros Algo Extraordinario Nosotros somos Gente Ordinaria Que ha creído En un Dios Extraordinario Y por eso Estamos Como estamos Con la bendición Del Señor Bendito Bendito sea El nombre Del Señor Si usted Tiene algún Temor Del cual Se quiere Librar Y quiere Poner Su fe En el Señor Yo le invito A que ponga Sus manos En alto Y haga Conmigo Esta oración De fe Digamos Juntos Así Padre Nuestro En esta Hora Yo reconozco Que Jesús Es mi Señor Mi Salvador Y que nació En Belén Y en mi corazón También Para darme Vida nueva Vida eterna Bendiciones En abundancia Gracias Señor Por nacer En mi corazón Por ayudarme A vencer Todos mis temores Gracias Por darme Poder Para vencer Ayúdame Señor A contarle A todos Que Jesús También puede Nacer En sus Corazones Y darle Sentido Y libertad A sus Vidas Puede Bajar Sus manos En Hebreos Capítulo 2 Versículos 14 Y 15 Encontramos Una palabra Maravillosa Que dice Por tanto Ya que ellos Son de carne Y hueso Él También Compartió Esa naturaleza Humana Para anular Mediante La muerte Al que tiene El dominio De la muerte Es decir Al diablo Para que murió Jesús En la cruz Entonces Para anular Al diablo Y Versículo 15 Y Librar A todos Los que Por temor A la muerte Estaban sometidos A esclavitud Durante Toda La vida Jesús 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 Nació En Belén Y murió En Jerusalén Para Librarnos Del temor Más grande Que puede existir Que es el temor A la muerte Si usted Si usted y yo Vamos a morir Pero no vamos A vivir Atemorizados Porque un día Va a llegar La muerte Vamos a vivir Libres Del temor A la muerte Y quiero hacer Una oración Más todavía Si hay alguna Persona Que quiere ser Verdaderamente Libre Del temor Tiene que Reconocer A Jesús Como su Señor Y salvador Personal Y a lo mejor Usted oró Con nosotros Hace un momentito Y fue su Primera vez Que usted Oró Expresando Que cree En Jesús Y que quiere Que le libre De temores Pero si usted Hoy Necesita Entregar Su vida A Cristo Para ser Libre De temores Y para tener La alegría De que Jesús Nazca En su Propio Belén En su Propio Corazón Yo le Animo A que Hoy Tome La decisión De reconocer A Jesús Como su Señor Y salvador Personal Si hay Alguno Que necesita Nacer De nuevo Y ser Libre De sus Temores Por la Fe en Cristo Le pido Ahí donde Está Que me Lo indique Poniendo Una mano En alto Rápidamente Y voy A orar Por usted Hay alguna Persona Que quiere Entregar Su vida A Cristo Jesús Hoy Ponga Su mano En alto Ahí donde Está Y vamos A orar Por usted Hay alguien Hay alguien Que quiere Entregar Su vida Al Señor Hoy Y comenzar Una vida Nueva En Cristo Ponga Su mano En alto Ahí donde Está Y vamos A orar Por usted Arriba Hay alguien No lo hay Tenemos De un fuego Alguien Me está diciendo Que si hay Por donde hay Hay abajo O arriba Abajo Hagan mi favor No alcanzo A ver Las manos Pero ya Vienen Caminando Algunos Salga De su Lugar Por favor Usted quiere Entregar Su vida Al Señor Salga De su Lugar Venga Aquí al frente En este momento Y vamos A orar Por usted Vamos A pedir Al Señor Que obre En su vida Gracias Señor Por estas personas Que están hoy Abriendo su corazón Para que Nazca Jesús Ellos Ahora mismo Hay alguien Más Usted está Arriba En el palco Salga De su lugar Allí A la baranda Y los servidores También le van A acompañar Allí Para que Oremos Por usted Oren Conmigo Esta oración Por favor En voz audible Ustedes Digan Conmigo Así Señor Jesús Gracias Por nacer En Belén De Judea Y Gracias Por morir En la cruz En mi lugar Yo sé Que soy un pecador Y me arrepiento Por todos Mis pecados Y gracias Señor Porque sé Que me estás Perdonando De todas Mis culpas Ayúdame Ayúdame A vivir Con la fe Puesta En tus Promesas Libre De temores Porque tú Estarás Conmigo Todos los días Hasta el fin Del mundo Padre yo bendigo A estas personas Que habían puesto Su fe En Jesucristo Ayúdala Señor Para caminar De ahora En adelante Tomados De tu mano Señor Con la fe Y la esperanza De ese Salvador Que ha venido Para librarnos De todos Nuestros temores De nuestros Pecados De nuestras Culpas Ayuda Señor A cada uno Y sigue ayudándonos A nosotros También Dios A caminar Fielmente En obediencia A tu evangelio En el nombre De Jesús Te lo pedimos Amén Amén Aleluya Aleluya Aplausos Aplausos